Aquí tienes al licenciado Delfino Cornejo Torres, fundador de Orgullo México. Delfino Cornejo Torres, fundador de Orgullo México. Delfino Cornejo Torres, fundador de Orgullo México. Aquí tienes al licenciado Delfino Cornejo Torres, fundador de Orgullo México. Aquí tienes al licenciado Delfino Cornejo Torres, fundador de Orgullo México. Aquí tienes al licenciado Delfino Cornejo Torres, fundador de Orgullo México. Aquí tienes al licenciado Delfino Cornejo Torres, fundador de Orgullo México.